Música Hey, que pasa chavales, estamos aquí en Pokémon Mystical Version Y bueno, nos quedamos aquí después de vencer a la administradora esa rara del Team Rocket Que la verdad nos costó mucho y bueno, fuera de cámara he leveleado mucho a mi Pokémon Es más, creo que demasiado, porque Rals ha evolucionado fuera de cámara y no me ha dado tiempo a grabarlo Ralsco, le podrías haber dado a la Z o a la B, en el caso de si fuera un juego de Pokémon de verdad Y no ha evolucionado No, mira, a ver, voy a explicarlo, a ver, mira Eh, se me olvidó, no, así de fácil Y bueno, estarán en la joke en 3, 2, 1, magia del partner ¡Pum! La magia de la edición Bueno, ya está el otro en la joke Bueno, venga, vamos a continuar la historia de este juego Vamos, 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 vamos Que he tenido que levelear muy duro, eh Pues por eso he estado tanto tiempo de subir el vídeo Eh, Carlos, me acabo de dar cuenta de que te llamas Carlos Me acabo de dar cuenta de que eres macho Me acabo de dar cuenta de que eres macho Pero tienes una postura bastante femenina Y estás enseñándome el culo como, ya sabes, como, como si te fuera yo ayer Me, 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 ya me entiendes, Carlos, me entiendes Carlos Madre mía, tuve que haberse quedado en real, tío Se, se nos ha vuelto, se nos ha vuelto Kirlia y ya Tu tío Carlos, tío, ¿por qué me haces esto? Ahora, en serio, tontillos aparte, vale Me encanta Kirlia, en verdad Kirlia y Gardevoir, o sea, digo Gardevoir y Gallada es mi Pokémon favorito Y Umbreon también Y yo, puto Kragun, en serio, ataca dos veces, tío, hasta después del corte ¿En serio? Es que te fallen A tomar por culo ya A tomar por culo O sea, es que Kirlia, a ver, el sprite que le han puesto hay que decirlo todo ¿Por qué cojones está? Sabemos que Kirlia baila Y eso, y está en plan haciendo una postura de ballet Tío, que parece otra cosa, me dirás que no, tío Tío, es que eso es de ver tanto gente ahí No, joder, no, no, no No, joder Sí, pero, 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 joder Me diréis que no es raro ¿Qué cojones? Hola Blasco, ¿te dirigís al gimnasio? Sí me imagino Un momento, esto ya lo tuvimos en el anterior capítulo, ¿no? Sí, sí O no, no, no No sé, sí Ah, es verdad, esto me pasó lo de Leandro, ¿no? No me acuerdo, no me acuerdo si fuera el anterior capítulo o en este Vale Vale, sabía que en esta ciudad vamos a aprender surf Porque hay entrenadores y eso Y hay mucha agua Así que a lo mejor Nada más me loco, pero a lo mejor aprendemos surf Bueno, espero que haya nuevo gimnasio Tengo maricas Venga, va ¿Qué prefieres? ¿Pescar Pokémon o encontrar o nadando? Oh, oh, oh Venga, va Madre mía, las preguntas que me hacen Vale, un Lapras Hostia puta Vale, no, somos tipo Oh, oh, oh Está jodido Soy, soy tipo planta, obviamente O era tipo psíquico Creo que era tipo psíquico Sí, soy tipo psíquico Y me va a dormir Me va a dormir Me ha dormido Me ha dormido Madre mía, la Madre mía, Lapras 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 Vale, vale Lapras Tranquízate, Lapras A ver, a ver Tomás Que evolucionó en el capítulo anterior Vale, Tomás Golpes cuerpos Hostia puta El ataque que le ha hecho el cabrón Y le hace un crítico encima Ja Puta madre Remolinos Madre mía Nos lo va a matar Venga No, Remolinos Era para cambiar Subnormal Blanco ¿Qué te pasa? Era torrado Que lo he confundido Venga Slowpoke ¿Sabéis que slowpoke en inglés Significa retrasado mental? Pues sí Mucha pinta Mucha pinta no le falta Ya slowpoke Mucha pinta Muere ya slowpoke Y me Ay, me lo duerme Puta madre Venga, va Va, ataque rápido Joder, ataque rápido Quiero no matar Quiero no matar Quiero no matar Quiero no matar Vamos matar Venga 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 Ay, por fin Coño La concha de la lora del mati No, en serio Venga, va Vale Lapras Eh ¿Quieres cambiar de Pokémon? Pues sí Nah, en verdad No Venga Le pongo una poción Y que le follo Este Lapras Venga, poción Proteína Más Pepe Tiene la poción Madre Tornado Neblina 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 Si, me he ido muerto Ojalá De puta madre Eh Venga Venga Mishak Coño Que Que Con chispa Le revientas La cabeza Diez veces Le hundes el pecho A este Lapras Es que este Lapras De un chispa Con el tipo agua Tú eres el puto Amo Es que le hundes el pecho Con Kyogre Le hundes el pecho Hashtag Te hunde el pecho Mishak Que estoy diciendo Venga Chispa A tomar por culo Ya Nivel 21 Toma Y Venga Le vencío Ya está A tomar por culo Me das tu dinero Y me voy Ya está Venga Otro Venga Ah no Yo no soy un sujeto El problema Estoy más que tranquilo Vale que sí Venga Pues a la ciudad Ya está Venga Pueblo Valle Chico Que no podía ser chica No 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 Tenía que ser chico Venga A ver Venga Que pone aquí Pueblo Valle Chico Donde hay solo una salida Hostia puta Eso acojona un poco Venga vamos Oh venga Centro Pokémon De puta madre Blasco Sabes entrar Venga va Cura 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 Venga Venga vamos Vamos Blasco Vamos Ya está Ya me he curado Venga Que nos dices tú Pitch Que me dices Coño Este valle es muy tranquilo Nunca han pasado nada de pesar Que Dialga estaba dormido En la cueva helada Que cojones No ha pasado nada A pesar de que Dialga Está dormido En plan Lo dice así tan normal No como Esto que Vale El gimnasio Pueblo Valle Chico Pueblo Valle Chico El Qum es el mejor Vale Esta casa seguro que hay algo Una MT o algo Usted Yo iba aquí porque mi familia No quiere vivir las ciudades Está llena de problemas Y son putos claves De los ataques de terror De Islame De Deoxy A lo mejor que no podrían atacar aquí Pero Dialga nos protegerá Como ya lo hizo antes Oh no Oh no Un Braulio de Jojo Porque le parecía muy aburrido Ahora le reconstruyo el gimnasio Pero que te follen No me das MT Venga va Y aquí No hay ni Dios aquí Un momento Esto que coño Parece un puto Una anciana Hostia puta Una anciana Que raro Pero eres un héroe Debería haber gente como tú Que héroe Ni que Que dices Venga va Venga El monte donde está Dialga En esta cueva está Dialga Yo la protejo De tipos como los del Team Rocket Me muero Vale Y que coño hacemos Yo entro al gimnasio Venga Que le follen a todo el mundo Y yo entro al gimnasio Ya está ¿No? Vale Con mi chac Le reviento la cabeza Le hundo el pecho No tío No tío No tío ¿Por qué? ¿Por qué tío? Pero si esto está en las cuevas Tío No me jodas Venga Vamos Venga No sé por qué está oscuro Esto es un cuarto oscuro Cuidado no vayan a viola blanco ¿Eh? Hostia puta No Kirlia Kirlia A la que van Pobre Carlos Tío ¡Eh! ¡Eh! ¡Ojo! ¿Qué tipo lucha? Yo creo que era tipo agua No sé tío A ver Kirlia Tete O sea O sea O sea Atención No mueras Tío A ver A ver Es que me va a matar Y A ver Cambiando Chopper Venga Chopper Y Muere Es que no No me lo explico Y muere A ver Garra metal A tomar Por culo Sube de nivel O sea No sube Venga Vencimos a Laura Y a tomar Oh Claro Cada vez que pensemos a alguien Va creciendo esto Vale Esto mola 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 Vale Este tío Viste Con un Estrilo Muy raro Vale O sea En práctica Vivimos antes Era dorado Y ahora Y ahora La ropa es de color Lanto Venga Tornado Macho Cuidado con Macho Madre mía Madre mía Cuidado Ni mierda Vamos a por él Vamos Vamos Es que Tomas Es un grande Venga Sube el nivel Sube el nivel Venga Sube el nivel Vale Hemos vencido Ya está Vale Me encanta Tadillo Que vaya creciendo Esto Tío En plan Venga No hay más Tío En serio Ya viene el líder Ah no No viene Vale Vale Vamos a Tienes 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 Pokémon Ojo Ojo Ojete Ojo Ojo Cuidado Que tiene Muchos Pokémon Y Y creo que Este Que este Tío Usa O sea Este es quien Nace de tipo Lucha Y psíquico La contradicción O sea No me lo explico Venga Meditite Toma Sube a nivel 21 Perfecto Venga Va Saca Un más Chopper Chopper Venga Que se va Todo a nivel 21 Salvo Kirlia Pobre Kirlia Pobre Kirlia Venga Va Golpe Cabeza Golpe Cabeza No me Jodas Black Alguna Ves Slip Tío ¿Por qué Me lo digo A mí mismo Si soy La misma Persona Hostia Pucha Soy yo Que soy Normal A ver Venga Chispa Coño Ya Es que Es mi Chak Venga Paralizado Encima Eso Venga Mordisco Que poco Le quita Para hacer Mordisco La quita A poco Venga Adiós Macho Vale Tirogue Joder Con Tirogue Joder Con Tirogue Vale Tirogue Vale Tirogue Corte Es verdad Que le puse Corte Coño Vale Madre Me Cuanto Le quitamos De un Puto Chispazo Venga Joder Blas Costa No hay Muchas Parabrotas Si chicos Hoy estoy Motivado Para grabar Hoy tengo Mucha Galita Pero como Yo soy Más fuerte Que tú Joder Vale Toma ahí Se hace más Grande Esto parece Agario Tiro Vale Este es el Líder Vamos Vamos a Carlos Tirogue Vamos a Vamos a poner Este Retinio Lo ha subido A nivel 21 Ah si Es que todo Se va a subir A nivel 20 Es que es Grande Antes vivían Joven Pero ahora Me viene aquí Un para Buscar Nuevas Aventuras Nuevos Desafíos Y por ahora No me arrepiento De mi Decisión Vale Este Líder De gimnasio Vale Quiero mi Nueva Medalla Yo La necesito Como la Medalla De canto Que me Compre En la Manga Venga Tirogunk Venga Mi Chak Chispa Vale Tengo más De herida ¿Eh? Tengo que lo evitamos Si te mordi Y locura Cabrón Tío Y locura Venga A ver Chispa ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Debes Seguirá Es que me lo van a matar ¿Cómo me lo mate? ¿Cómo me lo mate? No creo Ahora ¿Cómo me ocurrirá otra vez? Ya está Ya va yo Vale Nivel 22 Vale Macho Venga Vamos a cambiar Venga Toma Venga Te lo mereces Venga Chaval Venga Recordad que 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 Quiera que le ponga un nombre a algún Pokémon Que me lo diga en los comentarios Por ejemplo La teresima Mold Pero la abandoné Porque Joder Es que ya tengo un tipo volador Y es mucho Mil veces mejor Y es mi Pokémon favorito Tipo volador Así que Se toma Y es que es eso Pero Si queréis Que al siguiente Pokémon que capture Le pondré vuestro nombre Si Los que me recomendaré Es decir Blascopole Ponle mi nombre a este Ponle mi nombre al próximo Pokémon Que capture O en plan Blascopole Si me gusta el Pokémon Le ponen mi nombre Y lo captura Venga va Toma Todavía la ciudad Nivel 21 Poder oculto Le ha quitado más de la mitad De la vida Madre mía Pero medita y desamor Ya está Vale Ya no le quedan más Pokémon ¿No? Vale Un Riolu Joder Yo quería un Riolu ¿Se acordáis? Ah no Vale Le queda solo este Riolu Y Riolu es muy fuerte Ojo Vale Tornado ¿Cuánto le quitamos? Madre mía Tornado Vale Estamos 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 Aquí What the fuck Vale A ver A ver A ver Venga Dratini Venga Dratini Venga Grande Vamos Venga Que seguro que puedes Con el Hay facturen Hombre Uy Le ha quitado bastante Pero no pasa nada Venga Hay que dejar el positivo Vamos Pues le ha quitado Muy poco Pero no pasa nada Aquí me sale muy bien Blasco Paralízale Joder Aguante Vale Aguante Aguante Anda Bueno ya Venga Paralizado Venga Ciclón Aguante Joder Con aguante Mira el aguante El guantazo Que me va a pegar No aguante Venga A ver Ciclón Y muerto ya Madre mía Riolu Madre mía Parecía que me lo ibas a matar Y todo Venga va Nivel Así sube Joder Coraje me da eso Venga va Bien hecho Aun así creyendo que mi decisión fue la correcta Toma Te la mereces Te daré la medalla Puñetazo Que original eh Para uno de tipo de lucha Eh eh Que original Vale Y ya lo vemos todo Vale No entiendo la verdad Lo de que no Lo de que cada vez que pensamos a alguien No sé Ilumine todo No se vea todo No lo entiendo Pero bueno Vale Eh Está buscando algo ese viejo Te dije que estaba durmiendo Pero no lo está ¿Qué? Está en la cueva de Loria Búscalo Un momento Que así Repítemelo Muy viejo Lo veo La guerra En su peor momento va a despertar Y va a dar el golpe final Pero Joder Es que mal rollo da eso eh Madre mía Deoxys Deoxys Madre mía Deoxys Deoxys En verdad Deoxys es el puto amo eh O sea Me encanta Me encanta como Pokémon A mi me costó mucho capturarlo en Pokémon Rubio Omega Y joder Es que Deoxys Es uno de mis legendarios favoritos eh Tú Shabba En esta cueva Esta dióloga Yo la protejo de tipos como los Rockets Ya está Tío blanco sin cuchara Eh Hay unas squirters En la ruta 316 Si los eliminas te daré un regalo No 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 Ni regalos ni polla Yo quiero un squirter En la ruta 316 Vale vamos atrás Vale se supone Vale que mete nos ha dado Tío A lo mejor nos ha dado surf Y no lo sé Vale eh Al final no nos han dado surf eh Vale Recurrente Corpule Corpule Debuchar contra los squirters Vale vale Luchar O capturar eh Oh un squirtel Que kawaii Que kawaii Vale Squirtel Squirtel No joder Vale ya está blanco Vale squirtel Nivel 15 A ver No tengo ningún pokemon De tipo agua Tiene que decirlo todo Un squirtel Es un squirtel Podría capturarlo perfectamente No no Que a ver si lo voy a capturar Y se va a petar el juego Además ya tengo mi inicial Y squirtel Como inicial para mi Así que no Mi ley no me lo permite Lo siento chicos Y yo Y yo esto se había hundado Y yo de squirtel No podría ser magical Habría sido parecido Tener que matar Un montón Millón de magical En plan ahí en el suelo Como muerto Y dice Matos En plan Esa parte Ya me habría reído La historia Vale Es que tengo una gana De capturarlo No lo capture blanco No No caigas en la tentación No caigas Vale venga Chispazo Ya está Ya está Es que de un golpe Venga va Hay más Sí A ver cuántos hay Ah Los viejos nos tapan el camino Tiene un tiro porque A ver Squirtle Squirtle Va venga va Squirtle Vale Venga Echa Chispazo Y lo de 100 Joder Chispazo Y lo de 100 Venga va Sube Ah no Si nos da Muy poca experiencia Venga ¿Tú me dices algo? Ah no Es una enteradora Vale Lucha contra los escurtos Por favor Tío Pero que pasa Tiene que los escurtos Fuera un bestia salvaje Lucha contra los escurtos Por favor Vale Vale Vamos a ver a la vieja Esta Anciana Perdón Que es que no puedo hablar mal En Youtube Si no me censuran el vídeo Como el vídeo De Auronplay We Mecho De el cual Pues Tira la mierda De su fan Y pues eso Lo están censurando Muchas gracias Te daré una gran recompensa Con Z Madre mía Lo de este hack La MO03 Vale Vale Ahora podrás surfear Madre mía Vale Nueva medalla Sabía que nos iban a dar surfe Me lo olía yo ya Venga va Antes que nada Vamos a curar el asiento de Pokémon Venga va Ves rápido Pásalo rápido Blasco Venga venga Por cierto chicos Que ganas tengo de Pokémon GO Chicos Es que tengo unas ganas terribles Siempre Siempre hay algo En el día que me lo recuerda Cada vez que pienso en Pokémon Pokémon GO Juego Pokémon Pokémon GO Pokémon GO Es que Chicos Yo creo que va a ser un juegazo Va a ser tan realista Que fijo Que los Pokémon De tipo hielo Uno O los vas a tener que buscar En tu maldita defensa O en el En el puto Hola Blasco Te diriges al gimnasio Si me imaginaba Bueno Ahora no hay que pelear Pero toma Tuvo un Pokéblock Otra vez tío Para de darme cubos Que te gustan a ti mucho los tubos No me han dicho Es un tubo de Pokécubo Te voy a tirar mucho de ahora en adelante Otra vez tío Vale Otra vez Es que Vale Kater también nos dio un cubo Vale Venga surf ¿A quién se lo enseña? Vale De la ti ni puedo Obviamente Es un serpiente de agua Vale Lo vamos a quitar Por Placaje Y ya está Perfecto Ahora que lo pienso Chicos ¿Queréis que hable de Pokémon GO? O que haga una especie de vídeo Informativo Vale Una lucha Sobre ese juego Sobre Pokémon Picro Sobre Pokémon Tournament Y sobre estos nuevos juegos Que Que van a salir O sea Puede ser un vídeo informativo De muchas cosas de Pokémon En plan de las nuevas Que están pasando O sea Bueno no No lo voy a hacer Yo lo que me pidáis Decídmelo en los comentarios Si queréis uno Y que cojones Me explicáis Que hace un Vivarell Nadando en el agua O sea Pensaba que me iba a sacar Un Magikarp o algo así Me saca un Vivarell Un Vivarell Un Bidoff Coño Perdón Por disco Vale Blanco para ya usar a mi chat Que le está leveleando mucho Por Dios Vale El Rugido Por 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 La verdad Vale Cambié de Pokémon Blanco No De objetos no De Pokémon Venga Cambié de Cambié a Kiglia Kiglia Chopper Joder Están todos aquí leveleados Y joder Madre mía A ver que Pokémon tocan Yo necesito uno de tipo agua Y bueno además Madre mía Un Wingull Hostias Vale Neblina ¿Has pensado neblina? Vale Vale Jejeje Jejeje No en serio Carlos Que la bajaba mal eh Vale Está confundido O sea Hace daño Dime que hace hace daño Vale Hace daño No quiero un Wingull La verdad Ni de coña O sea Ni de coña Que no quiero un Wingull Vale Que poco No quiero un Sube Venga Vamos a ver que tocan Un Tocan Que tipo uno guay Joder Que se lo tocan Wingull El Wingull troll Tío A ver Venga Wingull Wingull Corre Y me lo matará Y me lo matará Es que me lo matará Eso es por decir Que no quiero que Capturar un Wingull Es por eso Vale Un entrenador Estoy batiendo mi récord Vale Como si me interesara Mira más Vale Un entrenador Que estaba de pie En el agua No sé Venga vale Por fin coño Una de tipo agua Vale Esquiva la calle Bien Bien Madre mía Carlos Vale Carlos Me quería Usa Confusión Madre mía Confusión Si es que se ha confundido No 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 El grito que he pegado El grito Alguna vez Madre mía Blanco ¿Qué te pasa? Vale Golpe de cabeza Y muerto 70 No me jodas Que nos ha paralizado Venga ¿Cuánta experiencia? Ah joder No no quiero cambiar Venga chope Necesitas experiencia Golpe de cabeza Concepción Vale Nos ha quitado un montón Como puedes comprobar Nos ha quitado Pero un montón Además un montón Vale venga Confundido Golpe de cabeza Joder Por fin Golpe de cabeza Golpe de cabeza Vale Rugido Que no quiero que ninguno aprenda Rugido Es un ataque de mierda Y no me gusta La verdad Venga va Vamos Blanco Vale Con un trastín Pequeñito Puedes llevarme Vale Vale Un tentaculo Capturo un tentaculo Nunca he tenido un tentaculo De tipo agua Y es nivel 33 Ya está Lo capturo Vamos a tratar Vamos a hacerle daño ¿No? Vamos a atacar bien nosotros Golpe de cabeza Golpe de cabeza Vamos a golpe de cabeza Golpe de cabeza Golpe Golpe de cabeza Hasta cabeza No en serio No me jodas Que me ha matado Si quiero cambiar a A Mechak Mechak Que no nos mata Ni de coña A ver Madre mía Un tentaculo nivel 33 Esto si que es un pokemon Y lo tomas en tortería Venga a ver Que es que Tiene un pokemon Venga 8 Venga va Vamos vamos Capturate Venga Tentaculo Tentaculo Vamos 1 2 3 Y ya está Pormigo Ya está Tentaculo El nuestro Vale Tentaculo está La Pokédex Si Vale Bueno chicos Voy a coger el móvil Venga Mi móvil Mi móvil ¿Dónde está ¿Dónde está mi móvil? Vale Un chico Busco el móvil Y volvemos Es para ponerle el nombre Bueno chicos Voy a decir la lista de nombres Vale Este pokemon Se va a llamar Es normal Y el siguiente pokemon Que se va a llamar Va a ser Alberto Y el último Mati Si queréis que le ponga algún nombre De algún pokemon Decídmelo en los comentarios Vale Voy a poner el nombre Vale S Aquí Vale Aquí Vale Snor Snor Mal O anormal O subnormal O Que no Snormal es un youtuber Con el que yo grabo Me escribió un comentario Que le pusiera Haciendo un poco Venga va Snormal Bueno Venga Vamos a ver que hay Venga Joder 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 Vale Tengo que bajarme Vale Por aquí no hay nada Vale chicos Un momento Vale Entonces Para que Para que quieren Conquilirse surf Solo para luchar Contra los entrenadores WTF ¿A donde vamos entonces? Bueno chicos Aquí vamos a dejar El capítulo de hoy Que veo que ya hace Este escenario Bastante largo Y bueno Espero que os haya gustado Hasta la próxima Y adiós